Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate como lo llevas Porque tiene compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Llega la primer carrera y por cierto Era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba que hacer en esos momentos Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía mis besos por suerte Para taparles a todos Y así se siente sexto grado Y pa' pronto yo le monté a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo, todo Al llegar a media tabla el apache Me agarró la delantera Y yo le tendí la cuarta al palomo Y le gané la carrera Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me raja Y no se me raje compadrito Y ahí te vamos a quedar Ay, ay, ay La cuarta ya ni les digo Que al cabo El caballo se llevaron Yo y mi palomo Quedamos por cierto Y hasta ahí nos palaciaron Unos hombres disgustados Quedaron disparando sus pistolas Matándome a mi palomo Y herido Me les fugué de la bola during the day La mía Mi papá Y Y Y ¿Te Gracias por ver el video